Arenita está internada hace aproximadamente dos semanas en la clínica renacer de Ñoñoa y su estadía no es nada barata, pues bordea los 450 mil pesos mensuales. Es por eso que los amigos más cercanos a Arenita, Daniel y Rodrigo, están organizando un evento a beneficio para ayudar a la familia de la reina de los pokémones a pagar la costosa clínica. Mi nombre es Daniel, soy amigo de Arenita, encargado del evento. Ahora junto a Rodrigo, Maxime Yado y obviamente agradecerle al Diablo, que fue la primera persona que hizo estar presente con la discoteca. Esperamos ni una cifra exacta, pero cualquier cosa nos sirve. La idea de ayudar, cualquier cosa nos sirve. Si hay aporte como amigo, vamos a estar todos los amigos ahí. Si llaman a todos los que lleguen, muchas vacantes. El evento se realizará el próximo jueves 13 de enero en la discoteca Entre Diablos y se espera la asistencia de cercanos a Natalia Rodríguez como Julio Canezas, Jarkorito, el periodista Juan Pablo Queralto y Alejandra Valle. Además se espera la confirmación de rostros como la japonesita Ángel Varado y el siamés egipcio Kike Acuña. Todo esto con la esperanza de que Arenita se recupere pronto y vuelva a ser la que era antes. Arenita TV.cl